Hola, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy que corresponde al estudio de los fenómenos de atracción y repulsión en las cargas eléctricas. Vamos a recordar de nuestra clase anterior el concepto de cargas eléctricas, definiéndolas como la cantidad de electricidad que tienen los cuerpos. Las cargas eléctricas dependen de las partículas conocidas como subatómicas debido a que forman al átomo y en las cuales reconocemos a tres, que son el protón con carga positiva, al neutrón con carga negativa y al electrón con carga neutra. Tengamos en cuenta que estas partículas subatómicas dentro del átomo no se encuentran distribuidas en su totalidad, sino que se ubican en unas zonas específicas que tiene el átomo, el cual está compuesto por dos regiones. Una zona central, también conocida como núcleo, en la cual vamos a encontrar a los protones, que tienen carga positiva, y a los neutrones con carga neutra. Mientras que a la zona exterior al núcleo, que está compuesta por estos aros que reciben el nombre de orbitales, vamos a encontrar en constante movimiento a los electrones que tienen carga negativa. Es importante tener en cuenta que la carga eléctrica de un cuerpo depende de la cantidad de electrones y protones que presente, en donde podemos encontrar para los cuerpos tres situaciones diferentes. La mayoría de los cuerpos se presentan en una carga neutra, es decir, que existen dentro del átomo que conforma al cuerpo u objeto un número igual de electrones con el de protones. Sin embargo, vamos a encontrar cuerpos con carga positiva y cuerpos con carga negativa que dependen de las siguientes razones. Si un cuerpo es reconocido como carga positiva, esto indica que la cantidad de electrones es menor a la cantidad de protones, por lo cual al ser mayor número de protones los que hay en el átomo de este cuerpo, va a predominar la carga positiva. Por otro lado, existen cuerpos que tienen una situación contraria a la anterior en donde se presenta que hay un mayor número de electrones, es decir, de partículas negativas formando al átomo, que de protones, por lo cual va a predominar el signo negativo y la carga de este cuerpo será negativa. Resumiendo entonces, podemos encontrar en la naturaleza cuerpos con carga neutra, con carga negativa o carga positiva, dependiendo de la cantidad de protones o electrones que tenga. Para terminar de profundizar acerca de la carga eléctrica, es importante conocer que existe una unidad de medida para poder determinar la carga eléctrica que tiene un cuerpo. Y para eso se hace uso del Sistema Internacional de Unidades, abreviado con la letra SI, que tiene una gran importancia porque nos permite manejar unas unidades de medidas globales y que puedan ser interpretadas por todos los científicos del mundo. En este caso, la unidad que nos permite medir la carga eléctrica de un cuerpo es conocida como Coulomb y se representa con la letra C mayúscula. Para conocer un poco más acerca de la historia de esta unidad de medida, debemos tener presente que el Coulomb es en honor a un importante físico conocido como Charles-Augustin Coulomb, de quien hablamos en el video de la historia de la electricidad y la energía eléctrica, y donde reconocíamos que fue muy importante para la física, pues dio dos importantes estudios para el avance de esta ciencia. El primero de ellos fue que se dedicó a estudiar las características que tenían los materiales conductores. Recordemos que los materiales conductores son aquellos que permiten que la electricidad viaje de un lugar a otro y está principalmente compuesto por los metales. Y en segundo lugar, él estableció que las cargas eléctricas tenían un comportamiento que podía ser de atracción o repulsión, esto dependiendo del tipo de cargas por las cuales estaban compuestos los objetos que se atraían o se repelen. Y de estos vamos a estudiar en la clase del día de hoy. Para poder profundizar acerca de los fenómenos de atracción y repulsión de las cargas eléctricas, debemos seguir valorando el trabajo de Charles Coulomb, quien, entusiasmado por conocer las fuerzas de atracción y repulsión que podían tener cuerpos con cargas positivas o negativas, diseñó un instrumento que lo vemos aquí representado, conocido como la balanza de torsión. Este instrumento fue diseñado por Coulomb en el año 1777 y con este aparato lo que pretendía este importante científico era poder medir numéricamente la fuerza eléctrica que se iba a presentar cuando dos cargas se atraían o se repelían. ¿En qué consistió este experimento? Él colocó una barra metálica sujeta a un hilo, de tal manera que si giraba la barra metálica, el hilo la iba a regresar a su posición normal. Así como cuando le damos vueltas a un columbio esperando que mantenga una posición diferente a la original, pero la base del columbio siempre nos regresa a la posición normal del columbio. Una vez que tenía este sistema, entonces Charles colocó unos objetos a cada extremo de la barra con cargas diferentes, para así poder determinar la fuerza de atracción o repulsión que ejercían entre sí. ¿Cómo podía determinar la fuerza eléctrica que iba a permitir la unión de estos dos objetos? En ocasiones podía colocar un imán u otro tipo de carga para permitir la atracción entre los cuerpos y con base en ello determinar el valor de la fuerza con que se atraían o repelen estos dos cuerpos cargados. Para eso involucró las variables, no sólo de las cargas eléctricas que podían ser positivas o negativas, sino que tuvo en cuenta otra variable que era la distancia a la cual estos cuerpos se encontraban. Para completar su experimento y poder determinar con valores numéricos exactos la fuerza de electricidad de la atracción de las cargas, entonces Charles Coulomb estableció una ley que también es conocida como ley de Coulomb, en la cual es una ecuación matemática que nos permite conocer la fuerza eléctrica para objetos que tienen cargas eléctricas como lo vemos en esta imagen. A esas cargas eléctricas de cada cuerpo se le va a conocer como Q1 a la carga eléctrica del cuerpo 1 y como Q2 a la carga eléctrica del cuerpo 2. ¿Y qué va a tener en cuenta para determinar la fuerza también con la que se unen? va a considerar la distancia en la cual se encuentren la carga 1 y la carga 2. De tal manera que por la ley de Coulomb podemos establecer que cuando las cargas están muy distantes una de la otra, la fuerza eléctrica que pueden tener de atracción es muy baja, mientras que cuando las cargas eléctricas están muy juntas, es decir, a una menor distancia, se va a representar en una mayor fuerza eléctrica de las cargas. Con esos estudios anteriores, entonces Charles Augustine Coulomb estableció que la atracción y repulsión de las cargas eléctricas dependía de si eran positivas, negativas o iguales, por lo cual el fenómeno de atracción o repulsión ocurre en dos momentos muy importantes. Habrá repulsión cuando las cargas de ambos objetos son iguales, es decir, busco unir un objeto con carga negativa con otro objeto de carga negativa, el resultado será que las cargas eléctricas no se atraerán, sino que se repelen, es decir, van a buscar separarse la una de la otra al tener las mismas cargas. Veamos el ejemplo número dos, tenemos una carga positiva unida a otra carga positiva, como son cargas iguales al igual que en el ejemplo anterior. Entonces también va a haber una repulsión, es decir, carga positiva y carga positiva no se quieren y van a tender a separarse. El único proceso por el cual puede existir el fenómeno de atracción de cargas eléctricas es que un objeto tenga una carga eléctrica positiva y busque a su alrededor un elemento con carga eléctrica negativa, de tal manera que se presenta la atracción. A través de estas representaciones podemos entonces deducir que el fenómeno de atracción y repulsión depende de las cargas eléctricas de los objetos que buscamos unir, donde habrá atracción cuando la carga de los objetos es diferente, es decir, uno será positivo y el otro negativo. Pero si las cargas de ambos objetos son iguales, sea que ambos sean positivos o ambos sean negativos, el fenómeno que se observará es la repulsión donde cada objeto busca separarse. Gracias a los estudios de Charles Coulomb con su balanza de torsión y con la ley de Coulomb con esta ecuación matemática, es que podemos conocer hoy en día que el comportamiento de las cargas eléctricas se presenta de la siguiente manera. Cargas iguales se repelen positivo con positivo, no se quieren y se distancian, negativo con negativo tampoco se quieren y también se distancian, por lo cual podemos decir que las cargas del mismo signo se repelen. Sin embargo, los objetos que tienen cargas diferentes se atraen, es decir, que la atracción de cargas eléctricas ocurre cuando una de ellas será positiva y la otra será negativa, lo que se resume en que cargas de signo contrario se atraen. Todos los fenómenos que hemos estudiado en este módulo corresponden a una importante rama de la física conocida como electroestática, que no es más que la rama que se encarga de estudiar todos los fenómenos de la carga eléctrica en los cuerpos, pero cuando estos están en reposo o quietos, por eso su nombre, electroelectricidad estática, electricidad quieta o en cuerpos de reposo, tal como ocurre con los fenómenos de atracción y repulsión que podemos ver en este pequeño experimento, donde al tener dos péndulos y cada péndulo de ellos con una carga de energía diferente, donde uno será positivo y el otro negativo, tenderán a atraerse una vez que se encuentren. Finalmente, los invito a que revisen este video las veces que consideren necesarias para comprender el tema, que repasen todos los temas que hemos visto hasta el momento para participar en clases por puntos positivos y aprobarlo, los cuises y lo más importante, que desarrolle en la conciencia su taller digital asociado a este tema de la repulsión y la atracción en cargas eléctricas. No siendo más, nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.